hola y bienvenidos a orientador móvil cómo realizar un harry set o rau general en un moto e40 bueno para las personas que tengan este dispositivo generalmente el harry set se utiliza casi que siempre porque no nos acordamos de los códigos o el ingreso a la pantalla este es un borrado bastante agresivo que se hace 100 por cento por medio del teclado pero para hacer este proceso el equipo orientador móvil para algunas recomendaciones lo primero que vamos a tener en cuenta ya después de haber desbloqueado nuestro equipo mira casa desbloqueado totalmente es por favor recordar su cuenta de gmail ya que en esta cuenta nos permite pues almacena mucha información pero fuera de eso en la que básicamente genera la autenticación del sistema a qué refiero con autenticación del sistema en el harry set se vienen dos pasos un paso donde se hace el borrado y el otro es donde por medio de la cuenta gmail para este vídeo este tutorial es prueba orientador móvil arroa gmail.com va a pedir tanto el usuario la contraseña para que nos dejen continuar dato adicional si usted de pronto olvidaron la contraseña deben de esperar tres días para hacer este proceso lo segundo para tener muy claro en la batería debe estar muy bien cargada preferiblemente también más arriba del 50 por ciento acá está a un 93 por ciento tercero y recordarles que toda la información la perderían excepto lo que se encuentre en la sincar en la micro sd y en la cuenta de gmail dicho eso que vamos a hacer vamos a suponer que nuestro equipo se nos olvidó todo vamos a mantener el botón de encendido sostenido para ir a la función de apagar luego de que el equipo esté apagado voy a tomar un poco acá de forma incómoda vamos a presionar la tecla de volumen abajo y lateral o encendido cuando aparezca el logo de motorola soltamos vale entonces esperemos a ver no es tan sencillo no se me ha hecho tan fácil ingresar al harry set en esos motorola no sé por qué bueno después de muchos intentos no fue fácil no sé por qué no fue sencillo entrar a este comando pero ya lo hicimos vamos a desplazarnos con la tecla de volumen arriba volumen abajo es lo mismo y vamos donde dice white data factory reset que es este white data factory reset luego con la tecla lateral o encendido tocamos y vamos donde dice factory reset tocamos ahí y ahí como se dan cuenta ya el equipo está haciendo el borrado está haciendo toda la limpieza dependiendo algunos equipos se demora más se demora menos y después de eso viene la autenticación del sistema operativo luego de que ya hizo el borrado que lo completo vamos donde dice reboot sistema o básicamente el sistema no lleva ya tocamos y ya vamos a después a conectarnos a una red wifi bueno que el equipo hizo el borrado viene la parte más compleja mentiras vamos a darle acá a comenzar este equipo no tiene una sincar puesta por obligación nos pide conectarnos a una red wifi y lo vamos a hacer bueno acá le damos no copiar bueno viene la parte donde se supone que no nos acordamos del código y debemos utilizar la función de usar una cuenta de google en su lugar acá es donde nos solicita la cuenta de gmail que vamos a hacer vamos a colocar una cuenta que no corresponde o no tiene nada que ver con la que se configuró en ese equipo y eso es la cuenta correcta efectivamente hemos colocado la cuenta de prueba o m ahí 0 2 vamos a darle siguiente y ahí se acerco la cuenta el propietario del dispositivo si les aparece esto es por dos cosas primero porque no están utilizando la cuenta correcta a pesar de que piensen que sí y segundo es porque no esperaron los tres días para el cambio de contraseña ahora sí vamos a utilizar la cuenta correcta efectivamente estamos utilizando la cuenta correcta prueba orientador móvil vamos a darle siguiente y acá si les aparece esto van en muy buen camino la primera opción quiere decir que la cuenta de prueba orientador móvil que la que estamos utilizando vuelve y se vincula al dispositivo y usar una cuenta nueva quiere decir que la cuenta de prueba orientador móvil desaparece y ustedes pueden utilizar la cuenta que quieran en este caso vamos a utilizar usar una cuenta anterior luego vamos a darle acá en el más acá en omitir acá saltar si o salir sin recibir ningún tipo de recordatorio acá aceptar y continuar vamos a deshabilitar esto dale siguiente ahora no aceptar siguiente y ahí como se dan cuenta ya el equipo queda totalmente borrado de fábrica sin ningún tipo de información listo para utilizar bueno amigos esperamos que este vídeo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla no siendo más chao hasta un próximo vídeo chao chao Ha ha. ¡Suscríbete!